Tiene el toque, 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 perdóname Te lo tenía que decir, ta cura Me tiene go, 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 go-go-golosa Le gusta mi tatuaje de mariposa Lo tengo loquita porque soy hermosa Me tiene go, 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 go-golosa Le gusta mi tatuaje de mariposa Lo tengo loquito porque soy hermosa Le gusta mi tatuaje de mariposa Lo tengo loquito porque soy hermosa Le gusta mi tatuaje Soy una experta en elegancia Tengo la mano Si tu me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengas mas con eso cuento mami Si desde el principio siempre tuve Nunca visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coja altura Demasiadas noches de travesura Coja altura Vivo rápido y no tengo culas Coja altura Y de joven pa' la sepultura Coja altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coja altura Demasiadas noches de travesura Coja altura Vivo rápido y no tengo curas Coja altura Y de joven pa' la sepultura Coja altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo a Camarón en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Cómo tú te llamas Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte a lo Baby no Baby no Te rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo Así, así, así Así como te gusta baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo que... A mí yo me siento tuyo Dile al noviecito tuyo Que eres un... 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 Gracias por ver el video.